Amigos, ¿cómo están? Ya llegamos, ya estamos aquí. Yo soy Jonathan. Y yo soy Mario. Y ahora toca regresar a ver este maravilloso musical de Prom, porque hoy estrena la gran Susana Zabaleta. Acompáñenos, esto es... Tour 121. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Olivia Blanca de BroadwayWolf y estamos en el estreno de Frida, un musical para una nación que despierta, protagonizado por la incomparable Gigi Flores. ¡Bien! ¡Bien, eres una famosísima estrella del tanto musical en México! Yo soy... ...tienes el privilegio de escoger cualquier personaje que tú quieras. Cuéntanos, ¿Por qué Frida? Frida Kahlo era... ...una mujer muy fera... ...con uniceja y bigote, un gran reto actual para mí. Pero su historia quiere ser contada. Mi público debe saber que se puede cambiar al mundo, no importa que seas una mujer tan fea o una actriz de comedia musical como yo. Y aquí tenemos a Benny Torres, la cintia brillante de papel de Diego Rivera. Yo sé, en el momento en el que me puse los zapatos de Diego, y por zapatos quiero decir cuánto cogí el pincel, y tuve una revelación, me di cuenta que no hay diferencia entre un sencillo muralista y una celebridad, ambos tenemos poder, el poder de cambiar al mundo. Una responsabilidad tremenda. Les explico. Yo en personaje estoy fenomenal, me asoco, soy yo soy dolor. Cuento la historia en modo vivencial, y si no te hago llorar, fracasé como actor. Cuento la historia en modo vivencial, y actriz intelectual, que en cada mundo ya sufre un asistido, yo sé, y es campeón. Y ahora en la vida, todos debes desvanear. Diablos que ya han muerto en su interior, un gran bravo, y ha ganado. ¡Ah! ¡Qué bravo, Frida! ¡Ah, Luchita! ¿Todo pudieron vivir que todo, bien? ¡Bien! ¿Bien? Estoy muy orgullosa de ti, estás una obra importante, Lina. Las críticas te van a amar. No me importa su validación. Sé muy bien quién soy, y sé muy bien lo que yo hago. ¡Llego la primera crítica de ahora! ¡Ese no te acuerdo! No me digan nada, a menos que sea una gran alabanza, o una crítica semipositiva. Pero no me digan que fue un fracaso. ¡No fue un fracaso, ¿verdad? ¡Adiós, los fracasos! ¡Somos un éxito! ¡Ah! ¡Somos un éxito! ¡No! Ser lo más, tú y yo lo merecemos. ¡Oh! Y que este show que tanto se limpió, nos viene a la mar. Bajo la escondida, percúreo de la vida Bajo el shock que a mí me espiará Apuesta a creer que es verdad Este del mundo se garantizará Que en diez años verán, mi amor llegará ¡Oh! Desde la prensa nos amará Arrista más grande al volverá Es gigante Víjate, 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 víjate Víjate, víjate, víjate ¡Víjate, víjate, 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 víjate Como todo lo que se hará Será mi amor Recompensamos La traducción Y la canción ¡Oh! 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 ¿Cómo podemos seguir amando quiénes somos? Pero al mismo tiempo Aparentar que somos seres humanos decentes ¡Nos convertiremos en celebridades activistas! ¡Ay, cómo! ¡Claro! ¡Eso cambiará la opinión de la prensa por completo! Hoy el mundo entero nos sabrá en acción Verá nuestro gran corazón Seremos de la prensa la adoración Solo hagamos el bien No miremos aquí Una causa así Sí, sí, a ver, piensen en causas, piensen Eh, pobreza No, demasiado viciosa El arte mundial No, no sigues siendo muy grande ¿Piensas hacer lo más relevante que haya pasado en sala? Así que esta Podría ser nuestra gran causa Por supuesto, es de todos los requisitos Y como bonos Es algo gay Hago con lo que yo Me identifica todo ¿Está contigo? No sé, no sé No podíamos que hacer Una marcha ¡Ay, que variamos patatas! ¡Que hay unos planeras! Te voy a decir amigo que nos acompañe Para que nos consigamos luchar para el evento ¡Hala de mi vida! ¡Eso! 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 ¡Puedes apuntar tu dulce trasero! ¡A que sí! Hay que probar Que en la actualidad Ser bien Es muy normal Hagamos un cambio en el mundo ¡Una lecha! ¡Una lecha! ¡Una lecha! ¡Eso! ¡Una lecha! ¡Ayudaremos a esta niña ya! Lo hayan pedido o no Cuando haciendo grata secha historia ¡Sabes mucho de estrés! ¡Y desesperación! Haremos consciente a gente ordinal de un sitio por más marginas Cantando y bailando, nos adorarán y aún así irás acá Necesitamos unirnos ¡Hazlo como el muere, 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 muere! Sí, pero con temática de ira lésbica ¡Ay, el maestro Cintec nos va a escribir algo! Sí, sí Él siempre ha dicho que amo mi voz, déjenmelo a mí ¡Con esto cómo llegaremos! Me acabo de quedar en la gira casi profesional de Jesucristo Superestrella ¿Qué creen que pasa directamente por Salamanca? ¡Se pueden ir con nosotros en el autobús! ¡A ver, todas las cosas están cayendo en su lugar! Ya lucha, vamos a avanzar San Valentín, al revés de ti Como tal, un regazo, todos quedará San Valentín, al revés de ti ¡A que tal, un regazo, todos quedará ¡A que tal, un regazo, todos quedará en su lugar! ¡A que tal, un regazo, todos quedará en su lugar! Es más de lo soñado, lo que fue de emoción Aquí cualquiera puede entrar, donde se van a bailar ¡Venga, bailar! 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 Bueno, yo estoy muy emocionado porque yo estoy aquí en gran parte porque cuando Susana Zabaleta recibió la invitación, ella provocó a Chema y a Marte y entonces yo me trepé a este barco y yo se los dije ya en algunas otras ocasiones. Ha sido un regalo muy inesperado y es un regalo que me diste tú, yo te adoro, sabes que eres una mujer que yo admiro muchísimo y te considero una cómplice y así como a Susana, a cada una y cada uno de los actores de esta compañía que pues muchos, muchas, yo tenía mucha ilusión de trabajar con ustedes y poder hacerlo ahora. Y también a Anaya Lue que es mi hermana del alma. ¡Venga, bailar! 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 ¿Saben cuál es la magia de esta obra que van a poder ver? A Anaya Lue, a Susana Zabaleta, a Mau Salas, a Juana, a Marien, a Majo, a Day, a Pau, a Esteban. No tienen idea la locura que hicimos Chema y yo. Cualquier día que vengan va a ser diferente. Pero lo más importante es que nos apoyen con sus fotos, con sus videos, a compartir, a etiquetarnos. El teatro no puede morir, no va a morir jamás. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro! Aquí están, amigos, queridos de todo nosotros. No sólo los que están aquí en el escenario. Aquí están mamá, mi esposa, que también son pilares de nuestras vidas. Los papás de Chema Que son pilares de esta obra Matías, no sé si está Matías Borlero, por acá está Si, si, sube Matías, no seas tímido Creo que ya hablamos mucho Muchísimas gracias, fotos, bendiciones Gracias Norris por venir Muchas gracias Amigos, ya terminó la función del día de hoy Fue una maravillosa función nuevamente aquí en The Prom No olviden de seguirnos, compartir, darle like, suscribirse Y nos vemos en un próximo episodio Yo soy Jonathan Y yo soy Mario Y esto fue Tour 121 Hasta la próxima, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!